Bienvenidos un día más a Maral Red, papá, que me contás Ya sabéis que dentro de nada y menos van a dar a los clasificados de la Red Bull España, ¿no? Y he dicho, hostias, que no he visto ninguna prueba, pero que me estás contando, hermano ¿Cómo es posible que no haya visto ninguna prueba? Así que vamos a hacer un batiburrillo de España y Argentina Las pruebas que vamos a ver y puntuar a mi manera de Maral Red Y decir cuál es la mejor prueba que hemos visto y la peor prueba que hemos visto Tenemos por un lado a Clan, Sweet Pain, Gazir, Sony, Ruedo, digo, misionero Y Kensuke, vamos a empezar por Clan y de ahí vamos para abajo Todo esto lo he acogido gracias a batallas 3, 2, 1, tiempo, así que dale mucho amor sin mi careta Y vamos primero con la de Clan, a ver qué nos deja este hombre 3, 2, 1, let's fucking go Sí, este es mi aporte, hijo de mil putas, escúchame y no te cortes En este momento mi vocabulario es la voz del barrio y tu medio de transporte Por todo lo que aporté, porque cada vez que rimos a mi mente yo te teletransporté Porque tengo mi empresa, la que comienza, acá poniendo el pan en la mesa Piensa, piensa, sapiencia, sale de mi pieza, no es mucha ciencia, energía que se expresa Ahora tengo mi empresa porque tengo mi marca dentro de tu memoria impresa Esta es una jardinería, estaba en la vieja florería Fumando María, mareándome todos el día Acomodando la rima y la melodía, merodeando hasta el mediodía Y ahora tengo polém, ahora tengo polém Fumando en el cole, pintando el sol Esta es la escalera, ya pesé los cinco huescalones Hace tiempo así que ya llegué, señores, a la cima Ni la mínima posibilidad de que estén a la altura de toda esta calidad Yo sé que la escalera es la escalera real La que acabo de presentar, mi bomba nuclear Estoy entre medio de sabanas, revolcándome con mi mujer amada La que me ama, la que me llama y me dice Nunca te hacen llama para que lo déjate de cara Y si te va de caravana por cada rima que clava Ya tenés alas Tengo que decir que me recuerda clan a mecha O sea, yo pongo un pañuelo a mecha y no se le ve el pelo Y no sabes si son clas o son mecha No lo sabes, no lo sabes Tengo que decir que clan ha lanzado una prueba muy, muy buena O sea, yo la evalúo un ocho y medio, nueve Me parece muy, muy buena, es más Le daría un nueve, clan Te daría un nueve, papi O sea, brutal O sea, vamos a pasar de clan Que yo pensaba que era una prueba mala, ¿no? Normalita A Sweet Pain Que este hombre nos va a volar la cabeza segurísimo Así que Sweet Pain también ¡Gracias! 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 Porque el que no sabe conocerse a sí mismo jamás llegará a un pacto Hardcore Otro cuatro si estuviera fuera de la esquela Mírame y sigue tu esta escalera Quieres estudiar pero jamás llegarás a mi esquela No estudié aunque mi mente brilla como otras las vivieras ¡Uf! El sol de la mañana dentro de mi alzado Mi escritorio es como el auditorio de rocío jurado Todo el talento dentro concentrado Por la voz que se ha pasado Integración de revolución en mi estado No hay integración Lo parto y se sale Lo pueden dar Yo lo parto sobre ti como este azar Les golpeo más fuerte que un raquetazo a Rafa Nadal Se me quedan con el cerebro de grosor del molde en integral Lo parto al tal Nada que dar con el genio Modo serio Blanco tirador serio Soy un asenio Asedio Dentro del mismo compacto El odio me dio Y el odio no varió Para salir de este hemisferio Mental que asedio Debo decir que Claro, al principio Lo voy a intentar luego en el vídeo Igualar Pero os he escuchado una puta mierda Debo decir que para mí La La prueba de clan Es mejor que la de Sweet Pain A Sweet Pain le doy un siete Siete Un siete y medio ¿Vale? Porque no he escuchado al principio mucho Me he quedado en plan ¿Cómo? Y ahora vamos con el todopoderoso Gaze Gaze A ver Que me sorprende Por el momento clan está de puntero Y yo salí desde el banco El niño que estaba sentado Ahí hace tiempo Le mandaron al chiquillo A calentar banquillo Y lo dejo quemado Con el mister sentado Ahí dentro Ah Entonces yo si desbanco al banco Su banca está rota Pero de verdad Yo aunque no quisiera Me volvería a apuntar Porque un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Esto es habilidad Y por eso vuelvo Yo me desenvuelvo Por mi forma de rapear Porque yo soy responsable Como un sable pa' apuntar Como la FIFA La Superliga No me puede olvidar Ah Ellos tienen el FIFA en calidad Yo voy como un Cadillac Su zona está cálida A mí que me pongan jueces Que odien mis temáticas Porque el mejor equipo Tiene que jugar con hándicap Lo escuchan hoy Lo entienden mañana Lo escuchan y lo oyen La diferencia es clara Es la diferencia entre mirar y ver Lo que hace Gaze Y lo que dice Gabriel Por eso no lo escuchan Pero los sordos Pueden comprender Lo que yo propongo Esto no es entrenamiento Que cabrón Soy el Madrid Le saco de su campo De concentración Vamos Debo decir Que a Sweet Pain Le di un 7 No quiero recordar A Gaze Un 8 Y a Klan Un 9 por el momento O sea Klan Está de puntero brutal Vamos con Sonny In the fucking beat Yeah Dame la pista Que te voy a enseñar Negro otro punto de vista La pista se está lista Para el level extremista Que el gordo tiene Con el flow Los conquista Mis talentos Son únicos Por eso estoy subido Y siempre me grita el público Oh Ey Quieren jubilarme Pero ninguno le da Ni siquiera el bolsillo Para apagarme God damn Quieren apagarme Pero nadie lo hace Tengo este flow Flow que se inyecta Flow que se inyecta A todas las modas Que llegan Las desorienta Yes Yeah Que fresco que entre Tengo flow Y las pensiones Yo le robé No mentira No soy el presidente No soy delincuente Yo si uso la mente Hago que se lamenten Los llames Pensando con el pencil Mientras este gordo Compone Improvisaciones Yo quiero ver en sus ojos Las falsas intenciones Tienen intenciones malas De venir a robar En la batalla Chaperos negros chupalas No ponen con este negro Yo se bien Quedé sin te Vale Debo decir que A Chesani Le doy Un seis y medio No se No me ha capturado No Parecía al principio Que si Digo mierda Sony iba a estar muy bien Pero luego Creo que se ha quedado Un poquito ahí Trabado Vamos con El ruidos Misionero Sorprende Me ha dejado de ser host Para ir a Red Bull Y ganarla A mi se me caería la polla Sería una película Sería Siete misias Versión argentina Papá A ver Misionero Darío Sorpréndeme Tengo el rap por mis venas Es que algo suena verdaderamente Y te canto algún tema Este freestyle puede ser una canción Porque cada vez que rimo Siempre lo hago con el corazón Me gusta el rap Cambio en su esencia Mientras otros simplemente Estaban buscando competencia Nosotros lo hacíamos en las calles Sin tener internet En la época loca Cuando lo hacíamos con KC y CD MP3 Así que muchachos Si van a juzgarme Por favor Primero pónganse mis zapatos Vengan desde abajo Y no hablen garabato Porque la mayoría que me critican Son todos unos novatos Pasen primero Gasten la suela Porque soy el que representa De la vieja escuela Acá la nueva Siempre se renueva Y siempre me renuevo Lo que digan de mí Me chupa un huevo Zapatos Son todos ustedes reggaetoneros Que no saben del hip hop Ni del rap verdadero Por eso a mi me gusta el rap De verdad Por eso a cualquier momento Cada vez que improviso Hago freestyle Si te gusta el reggaeton Mi bro Y también te gusta el trap Pero no te gusta escuchar mi don El día de hoy Tengo la improvisación Y mando este video Porque me siento 100% campeón ¿Me escuchó mi bro? ¿Escuchó mi bro? Misionero Me ha sorprendido muchísimo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Muy bien Muy bien Macho Le doy un 7 Un 7,9 O sea un pelín por debajo De gacir A lo mejor Incluso gacir No Le doy un 8 Muy muy buena Prueba de misionero Papi Es que a lo mejor Tienes que ser campeón Hace tiempo Y fuiste el host Misionero Va a ver que en su que Para terminar Pero el misionero Me ha gustado muchísimo Sabes que yo te lo voy a explicar En la voz Tú no me vas a ver participar La fama es algo Que sí que yo voy a lograr Tienes complejo de fama Porque te pongo a bailar Hijos de puta Sabes que yo soy el mejor Factor X Te pongo en la X Tengo el factor Píllalo Yo soy caliente Al igual que el infierno Vuelvo a la Red Bull Para pillar al toro Por los cuernos ¿Qué me vas a hablar? Mira, vicioso Eres el toro Una tradición Pero bochornoso Yo te destrozo Y lo siento Si digo que el año pasado Cuando me pillaron sufrimiento Es verdad Ya sabes Lo paso bien No hay manera Que me gane en print Soy crem de la crem En esto de las bases Siempre he sido un buen artista Si me traes sufrimiento Me sentiré masoquista Sigue la pista Sabes Eso es hermano Yo hago que todos Me levanten las manos Vengo del futuro Y ya me lo habré pasado Presente lo eres tú Porque pa' mí es un regalo Vámonos Como viene para acá Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Mi camino en el pasado Es no haber sido seleccionado Y este año Vengo con más fuerzas Y más renovado Me ha gustado Kensuke Pero le doy un 6 y medio A lo mejor ¿No? A lo mejor Al mod G Sony Mágena Porque ha hecho doble sentido ¿No? Que han estado muy bien Los he pillado Y ha estado muy guay La verdad No te voy a mentir Pero Mierda Ha hecho una capela ¿No? Básicamente No sé No le he notado esa Claro Esa fluidez Esa magia ¿No? Pero bueno Sin lugar a duda Mi top 2 son Clan y Misionero Y mi top 2 finales Son Sony Y Kensuke Papi De los que hemos visto nosotros ¿Quién? Decime ¿Quién? ¿Quién es vuestro favorito? ¿Y quién es el que has dicho? No me convence del todo En los comentarios Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No